Hola amigos y amigas, bienvenidos a Ciberpiano, el blog de aprendizaje de piano totalmente gratuito. Gracias por estar acá y bueno en este tutorial vamos a ver algo muy básico pero muy importante que debemos entender los músicos y es la diferencia que existe entre los tres tipos de alteraciones que hay. A veces se forman unas discusiones absurdas sobre este tema y pues en este tutorial pretendo aclararlas. Empecemos. Las alteraciones son símbolos que se utilizan para ordenar mejor la música. En el caso del piano, por ejemplo, las alteraciones son muy visibles por lo siguiente. En la música, la distancia más corta, por lo menos en nuestra música occidental, la distancia más corta es de medio tono. Sostenido, que es la primera alteración que está representada con este símbolo que se parece al numeral, es cuando el sonido asciende medio tono. Si esta es do y el sonido asciende, entonces esta es do sostenido. Si esta es sol y el sonido asciende, entonces es sol sostenido. La discusión radica principalmente en que algunos músicos, por ejemplo, dicen mi sostenido no existe o si sostenido no existe. Y en realidad sí existe en teoría, pero en el piano no existe en la práctica por lo siguiente. Mi sostenido, por ejemplo, sería subir medio tono. Si yo me subo medio tono, llego a la nota de fa. ¿Ok? Entonces, en la práctica no es necesario decir que esto es mi sostenido, sino que sencillamente es fa. Yo me memoricé que esto es fa y sigue siendo fa. Por eso, en la práctica es viable decir mi sostenido no existe porque mi sostenido es fa. O si sostenido no existe porque si sostenido es do. ¿Ok? Entonces, esa es la discusión. Yo mencioné en un video anterior mi sostenido y algunas personas comentaron, eh, mi sostenido estás como perdido. Entonces, a raíz de esto quise hacer este tutorial para que la gente que de pronto está empezando a aprender, eh, sepa de lo que estoy hablando cuando hago los tutoriales. ¿Ok? Bemol es lo contrario. Bemol, ¿sí? Está representado por este símbolo como una B minúscula. Y es lo contrario. Bemol es cuando el sonido desciende medio tono. Entonces, si esta es Re, por ejemplo, esta es Re bemol porque el sonido desciende. Si esta es Sol, esta es Sol bemol porque el sonido desciende. ¿Ok? Entonces, a una misma nota, a esta misma nota, por ejemplo, yo la puedo llamar Do sostenido porque asciende desde Do. O la puedo llamar Re bemol porque desciende desde Re. ¿Sí? Así esta se puede llamar o Re sostenido o Mi bemol. Fa sostenido o Sol bemol porque desciende. ¿Sí? Y así sucesivamente. Sol sostenido o La bemol. La sostenido o Si bemol. ¿Ok? Es más notable cuando lo vemos en una partitura y por eso les decía que en la práctica no existe el Mi sostenido, por ejemplo. Pero en la teoría sí. Vamos a ver por qué. Yo tengo acá la escala de Do mayor. ¿Ok? En la escala de Do mayor las notas serían las siguientes. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. ¿Ok? Pero resulta que este Fa, por ejemplo, este Fa, ¿sí? En la escala de Do es esa nota. Pero si yo, por ejemplo, transporto esta escala y ya no sea la de Do, sino la de Do sostenido, por ejemplo. Vamos a buscar la escala de Do sostenido. Este es Do sostenido mayor. ¿Ok? ¿Sí? Esta es la escala de Do sostenido mayor. Este Fa ahora tiene un sostenido. Este Fa ahora está sostenido por la armadura de la clave. Si de pronto no sabes mucho de teoría, te recomiendo ver otros videos que tengo acerca de teoría de partituras y todo esto. Ok, entonces, este Fa ahora está... Miremos lo que pasa. Ahora este Fa está sostenido, ¿sí? Es esta nota. Si yo hago la escala de Do sostenido, sería Do sostenido, Re sostenido, Mi sostenido también. ¿Sí? Do, Re, Mi sostenido. Entonces, en la teoría, en la teoría de la música, el Mi sostenido sí existe. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Do, Re, Mi sostenido. La siguiente sería Fa sostenido. Si yo a este Mi sostenido lo llamara Fa, Do, Re, Fa, no es posible porque me queda haciendo falta el Mi en la escala de Do sostenido. Pero en la práctica, si me voy aquí al piano, en la práctica, Do sostenido, Re sostenido, yo puedo decir Fa, pero en la teoría no es posible. Y esa es la diferencia, ¿sí? Eso se puede aplicar a otros casos, por ejemplo, a la escala de Sol bemol. Coloquemoslo de ejemplo aquí rápidamente. Digamos Sol bemol. Sol bemol. Ok. Yo tengo la escala de Sol bemol. Este sería Sol bemol. La bemol. Si bemol. Y este sería Do bemol. Pero Do bemol es Si. Entonces, en la teoría, lo mismo, en la teoría sí existe el Do bemol. Pero en la práctica, ese Do bemol es el mismo Si. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería dar a entender para que no hubieran confusiones. Y es bueno que se entienda desde el principio para que se eviten inconvenientes. Hay otro tipo de alteración, que es el B cuadro. Se representa con este símbolo, pero ese lo vamos a dejar para un próximo videotutorial. Entonces, sostenido cuando la nota sube medio tono, sea donde sea, así sea en Si, así sea en Mi. Bemol cuando la nota desciende medio tono, así sea en Do y así sea en Fa. Sencillamente. ¿Ok? Y con eso nos evitamos discusiones y nos evitamos problemas. Porque muchos aprenden prácticamente, practicando en el piano, pero no aprenden la teoría. Entonces, es por eso que se generan esta clase de discusiones. ¿Ok? Y hasta aquí este tutorial. Espero les haya servido mucho. No olviden suscribirse y darle like al video, que de esa manera me agradecen. Y nada, hasta la próxima. Dios los bendiga.